¿Te gustaría utilizar los datos de una manera efectiva? En el ITLA, con la carrera de Analítica y Ciencia de Datos, podrás extraer conocimientos de data para utilizarlos de una manera estratégica. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. Nuestros estudiantes podrán adquirir las competencias para consolidar datos, limpiar datos, aplicar modelos predictivo, prescriptivo y descriptivo. Nuestros egresados podrán insertarse en el mercado laboral con puestos como científicos de datos, analistas de datos y trabajar en el área de data mining, aplicando algoritmos inteligentes y todo lo que tiene que ver con el machine learning y la minería de datos en cada una de estas empresas. ITLA sigue avanzando con pasos firmes. Construyendo una República Dominicana más tecnológica. Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades.